No atormentes más mi vida, tu destino es muy traidón Ay, te lleva arrastrándote en el piso y acabando con mi amor Ay, te lleva arrastrándote en el piso y acabando con mi amor Qué mal me pagas, ingrata mujer, con esa suerte tan traicionera Y por esto mal me pagas, aunque tú ya no lo quieras Y por esto mal me pagas, aunque tú ya no lo quieras Que vendraste a conocerte mujer, con tu suerte tan oscura Mejor hoy quisiera verte clavada en la sepultura Mejor hoy quisiera verte clavada en la sepultura Cuando dentro de las cantinas me emborracho por tu amor Yo suspiro y maldigo hasta tu suerte al verte en la perdición Yo suspiro y maldigo hasta tu suerte al verte en la perdición Qué mal me pagas, ingrata mujer, con esa suerte tan traicionera Y por esto mal me pagas, aunque tú ya no lo quieras Y por esto mal me pagas, aunque tú ya no lo quieras